hola qué tal amigos y coleccionistas tengan el mejor de los días no importa si este día si es de noche si es de tarde o de noche tengan el mejor de los días y bueno ustedes saben que con estos tiempos que estamos viviendo quédense en casa no salgan por favor espero que todos estén a salvos ustedes y su familia y pues yo también estoy haciendo lo mismo y son tiempos difíciles pero ánimo de esto vamos a salir todos juntos y bueno para entretenernos un poquito vamos a voy a ayer que fui a comprar víveres para para estar un poco de más tiempo en casa seguro pasé rapidito por la sección de donde están los los hot wheels y tuve la suerte de no iba por eso pero estaba ahí no me puede resistir y la compré es la serie de boulevard es la segunda desde el 6 al 10 aunque uno no esté enumerado pero es de la desde la colección bueno pues vamos vamos a darle no importa el orden porque así así están y bueno vamos a darle vamos a ver con este nissan si bien vean todo el trabajo de de tampos esto están las letras al revés como como las ambulancias que dice fórmula trip muy bonito una llanta un rin perdón rojo y el otro azul chiquen estamos muy matón con su cofre de fibra de carbono está muy bonito chiquen el arte de la tarjeta muy excelente bueno vamos con el 9 de 10 este es un es un camaro como camaro doble ese otro pues como muy 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 padrote está muy matón con esas líneas agresivas que tienen desde el cofre hasta la parte de atrás muy bonito lo que me gusta es que en este en esta versión regularmente siempre la llanta atrás es más ancha y más alta que la de adelante pero en esta es decir si ustedes más o menos siguen y luego les gustan los carros de carreras y todo eso de arrancones prácticamente saben que esta marca esta marca de llantas jose es los usan especialmente para los carros para los arrancones y también pues que aquí tiene en la parte de atrás tiene unos brackets para que no sé cómo tiene tanta fuerza que no se levante el carro y este cuadrito no se alcanza a ver muy bien aquí este cuadrito es el paracaídas que cuando llama muy fuerte se abren y ya se ya puede frenar más el carro movidos son metal metal y llantas de goma no este me encantó demasiado vamos con una tronquita las tronquitas me matan es una custom 62 chevy pick up que me encanta el arte de la de la tarjeta que tiene está exquisitamente delicioso está muy bonito por la parte de atrás en la en la en la batea tiene su tabla de surf y en la tapa de la caja tiene el emblema de chevy de surf y están muy bonitos los escapes no los trae atrás los trae en un lado la verdad esta serie me encantó a ver vamos a ver si lo pronuncio bien porque está como en chino coín mi zinc ajera r la verdad me voy a ver medio pero nunca lo había escuchado está muy bonito el carro la verdad pero para ser honestos pues nunca lo había parece tipo lotus así de esos carros pequeñitos se puede ver que el volante lo tiene exactamente en medio los tampos delanteros el logo del carro está muy padre está muy bien detallado en la parte de atrás está muy padre y bueno personal a mí me gustan mucho estos carros pequeños es un Porsche parece lo más parecido a un boche si saben que es el mismo diseñador al del Volkswagen y del Porsche pues tiene el número 81 en los lados estos rines están muy bonitos para este Porsche y esa mirada muy muy que enamorado donde tiene para echarle la gasolina y este igual que el boche los antiguos tienen adentro del capó tienen donde se le echa la gasolina detalles en la parte trasera los escapes todo muy bien detallado excelente y también tuve la suerte de encontrar lo nuevo de Matchbox y vamos a darle con un 95 Nissan Hardbody que bonito chequen el detalle del tampo así venían antes este es el que me gusta de Matchbox que tiene son carros casi exactos muy poco hacen fantasía está muy bonito la verdad me encantó ir y ustedes saben que no se llama antes de los bochos aunque este es de los nuevos pero está muy bonito está muy bien detallado son rines de estrella me encantan en frente pues está los tampos muy 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 definidos todos luces delanteras cuartos y por la parte de atrás igualmente hasta el logo de Volkswagen y hasta el número de placas como de que no uuuh esta es una belleza es un 76 Honda Civic Honda Civic es CBCC me imagino que es el Civic mmm que bonito está chequen que bonita pieza y pues no pude resistir oh chiquen esta chulada es un Audi R8 que ya lo había visto en en si no mal recuerdo en en un pack de Matchbox también en dorado pero como era un paquete no 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 me gusta comprar logo el paquete si solamente viene uno o dos carros que me gustan es como desperdiciar el dinero chequen el el detalle de la parte trasera todo está detallado eh luces traseras el número de placa y está el logo del 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 carro es un detalle que me encanta hasta pareciera que estuvieron prendidos muy hermoso chequen el por enfrente igualmente el número de placas el logo y los tampos de de los focos delanteros y por último este Matchbox 2015 Mercedes-Benz G 550 que este color me encanta porque es un mate morado o púrpura como lo llaman en otros países y me encanta que Matchbox tenga ese son unos maestros como están todos sus carros la mayoría de carros bien detallados hasta el cheque en el frente que tiene todo bien detallado y la pintura con los rines queda excelente y la llanta de refacción hasta el quemacocos o el sunroof que le llaman está muy bien detallado ok y vamos a hacer un un liberando no más de un carro pero a lo que a que lo que voy es que es este es el boulevard yo me imagino que es la continuación de este o de de otro donde viene el camaro aunque yo creo que no es la continuación de este bueno pero no ese no es el punto el punto que les quería decir este es un un Ford Mustang 2014 Mustang Custom chiquen el arte de la de la tarjeta muy bonito está muy muy matón y ahorita lo vamos a liberar para ver el detalle wow chiquen el detalle que tiene y como es premium pues obvio tiene más detallado pero a lo que voy es de que mucha gente incluyéndome a mí nos gustan los los Super Treasure Hunt pero lo que estaba viendo que estos vienen más detallados todavía que los Super Treasure Hunt y lo único que varía prácticamente es la la pintura Spectra Flame pero esta no es mala muy buena miren este es un es algo similar y este ya tiene más tiempo claro pero lo que voy cheque el detalle de las luces traseras el del Super Treasure Hunt no está nada detallado no nada más como que lo pintaron y el de mi mano mi izquierda está totalmente detallado las calaveras los logos las luces que tiene quien en el lado este no tiene detalle de nada cheque por el frente este está totalmente detallado hasta el caballito se puede ver en el cofre y este no tiene nada entonces claro no deja de ser bonito y me gusta más pero una vez es como solamente como vanidad de tener carros aunque este si es mucho más caro pero este no le pide nada de verdad chequen el detalle que tiene está precioso tiene los mismos rines los mismitos rines nada más que es la la pintura pero de pintura pues está mejor este super treasure hunt y este si tiene un poquito más de detalle por la parte de enfrente un poquito nada más entonces lo que voy es de que no crean que por ser un super treasure hunt es lo mejor no no necesariamente si son bonitos sino que también uno los sobrevalúa porque pues es como me imagino que de de 10 cajas que viene uno pues si es más pero si ya te vas a detalle pues obvio que uno de un premium este viene más detallado bueno amigos hasta aquí el video espero que que les haya gustado por favor no dejen de dejar su like y compartir y y sugiérame con sus amigos y para que esto vaya creciendo más y más y traer mejor contenido hasta la próxima bye bye